Quiero vivir, quiero reír, quiero que estemos hasta hacernos viejos Os llevo aquí, dentro de mí, y formáis parte de lo que voy siendo Quiero sentir que en mi raíz tengo muy claro de dónde vengo Te quiero a ti, cerca de mí, y a lo que venga estaremos atentos Y volver a recordar, y volver a imaginar Tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar Y volver a descubrir, que soy yo mejor de mí Volveré a hacer mis amigos, son el centro, son mi hada, son mi alentud No voy a decir, me hacéis muy feliz, hacéis que me acuerde siempre de lo bueno Tirando de mí, sabiendo elegir, la mejor manera de contarme el cuento Ahora sé que si llegara hasta aquí, no lo hubiera logrado sin vuestro talento Vuelvo a sonreír, al veros vivir, el mejor regalo Tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar Y volver a descubrir, que soy yo mejor de mí Mis amigos son el centro, son mi hada, son mi alentud Y volver a recordar, y volver a recordar, y volver a recordar, y volverme a imaginar Tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar Y volver a recordar, y volver a recordar, y volver a recordar, y volverme a imaginar Tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar Y volver a recordar, y volver a recordar, que soy yo mejor de mí Tus amigos son el centro, son mi hada, son mi alentud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.